¡Suscríbete al canal! 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 La elección de comunicación era porque la elección biológica era para evitar que se hicieran más vehículos. Hay que hacer lo que el apoyo del todo si fuera de la pandemia. Es que las personas muchas personas creen que pudieran ayudarse a la paz. Se puede decir que el apoyo va a bajar la piscina donde creer la piscina. Se creer que el apoyo puede enfrentarse a la piscina. Generalmente ¿Qué es lo que está haciendo en el medio delincés? Elべve al maidano es también, si yo ha llegado a poco más con la mayor, me van a dar un poco de ruido de un buen servicio, no, 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 no. Yo lo hago bien con mucho más, yo tengo una rueda más profundo y me voy, mucho más al largo del lugar, me voy a escribir algunas consecuencias. ¿Puedo hacer un poco más de ruido? ¿Dónde está una artista que le rega? ¿está un poco más de ruido de dónde está el primero? Chinda una vez y le dіл a la luz. ¡Grabajó a barcelos para llan, también tiene una práctica más alta. En fin, En los últimos días, hay un poco de las cosas que será posible, en el primer lugar no hay ningún tipo de actividad como decirte, tenemos una adhesiva de la imagen de Hacienda, pero a mí me da igual, tenemos mucha más clave en el Tienes con las otras cosas. Por lo tanto del tejido miterráneo, tenemos laツ que recibió más fácil, tanto de empleo que sea más fácil. Tenemos que llevarla a tener más lejajón, no está enfadiendo el Tienes a lo que está compartiendo. En el lugar en el área de la simpleidad... كان لديا ثقة في روحon كانت مقروحنا مورالموه كانت في طاπنتاته وحتى في المركزاتيك كان العرب عديد المباراة في المنتخب يُعطنا الإضافة البارئة حاشية المحمد، ممكن فتحد لذلك في الوضر أثيب عليه هذه المخلية يقدم نوعا ما المباراة يجب أن يقدم عليه لكن بانسبة لي أنا والحبط ديما في البوست ذلك انه يكون لعب جوشي يعني إساء يبشي ناجم يعطيك أكثر حلول يعطيك أكثر عمق cuando mas gente a un montón de esfuerzo, en esa especie diferente... Tiene queепlar que no se le hiciera a ver en la vida. AYMIN بن Mحمd. Pero cuando alguien me pidió que no había hecho más ecológicos, y eso 공ud a doctora automáticamente, no hace tantos años. ¿Puedo decir que es verdad la vida a scope de que es la muerte a los hombres? Fue como éste. ¿Tú no causaste por qué era una capacidad más bella? ¿No se le ha hecho un problema? No se dice que no le damos a la vida a los demás. ¿Ahora no le damos la conducta de dragos a la situación actual? Porque eso ya no. Tengo la huono a la parte superior de la gente. sin embargo una buena suerte Fue un sueño Fue una buena suerte Yo soy yo Y si puedo coger Se le unirte a un tour de ultimo No quiero en el alяro Porque si necesito un tour de adios Automaticamente Debo crecer en el transporte Si le home Debo crecer en el transporte ¿Por qué? Porque la gente esecoría y también El fácil de colocar La obra en el control La obra en el control Y si no solo le dices Le volvemos a la luz La otra parte y el y y y y y y y ... ... ... ... No le dejó eladillo en la pelvina del día. ¿No ha visto el depósito del depósito? ¿Maldita el depósito. ¿Cómo que veais? Lo que veais, se me viajaba. Se me viajaba. Se me viajaba. No, no es de lo que se me viajaba. Nos conocíamos todo el clave. Pero el depósito de la depósito de la depósito del depósito. Ahora, ¿no? Después de una vez que se vejaba el depósito. En primer depósito de la depósito. La depósito de PADF. No se vejaba en el depósito de la depósito. No se vejaba en el depósito. Luego, se ven, en medio del marco, en medio del marco, en medio del marco. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.